Todo el escándalo arrancó desde que Flor Vigna, 24, publicó una foto hot junto a Nicolás Cabré, 38, promocionando la ficción Mi hermano es un clon, el 13, de lunes a viernes a las 21,30. A partir de allí, Laurita Fernández, 26, novia de Cabré y jurado del Bailando planteó que le molestaba que promocionara la novela de esa manera. Sin embargo, las provocaciones continúan y Flor Vigna redobló la apuesta. Esta vez, hasta sus seguidores la retaron por la extrema ironía. Imágenes del momento hot entre Cabré y Vigna. La excampeona del Bailando y exparticipante de combate, en guerra con Laurita Fernández, subió una foto con un motorhome de fondo. Vale recordar, lugar y palabra que evoca la situación que vivió Pampita cuando, según sus palabras, encontró a Benjamín Vicuña siéndole infiel con la China Suárez mientras grababan el filme El hilo rojo, había olor a sexo y transpiración, lanzó Pampita en su momento. Esas palabras terminaron provocando un escándalo y hasta memes. En tanto, a raíz de esta selfie de Vigna, surgen algunas preguntas, le quiso mandar un claro mensaje a Laurita. Fue realmente una provocación, como se sabe, Laurita Fernández, integrante del jurado de Bailando 2018, se enfureció cuando Vigna compartió en redes una foto que la muestra en la cama, abrazada con Cabré. Si bien la imagen corresponde a la ficción de la tira de Polka, donde su personaje y el de Nico tuvieron sexo, Laurita consideró que compartirla en las redes sociales era una actitud desubicada de Vigna. La actriz adelantó una peculiar escena con el novio de la bailarina. Luego, se sumó gente al baile, o a la polémica, en detalle, la actriz Jimena Cardi, 33, esposa de Nicolás Vázquez, 41, compartió en sus historias de Instagram una serie de imágenes de Lara. Su personaje en la tira de Polka, en las que se la ve muy hot con Mateo, uno de los papeles que interpreta Cabré en la ficción, otro claro mensaje hacia los celos de Laurita. En Show, Smash, ciclo donde Laurita es partícipe como jurado, el conductor Marcelo Tinelli indagó sobre el conflicto entre ella y Flor Vigna por las famosas imágenes hot con Cabré. Por ahí, la escena clave es esa, por ahí, la que tuvo el pico de rating, fue esa foto. ¿Con qué querés que la promocionen? Sin embargo, la respuesta de Laurita fue contundente, no pasa por una foto sino por algo personal que no voy a revelar, intervino. Nicolás Cabré y Laurita Fernández, juntos. Previamente, en Los Ángeles de la mañana, el 13, de lunes a viernes a las 10,30, Laurita había detallado sus sensaciones. Los dos por Cabré y ella, sentimos que fue una provocación. Él ya había hablado antes de que no pongan más ese tipo de cosas, estando ella presente, dijo. Y cerró, es innecesario. Se reavivó la polémica. La guerra continúa, punto. Y Laurita no para de coleccionar enemigos en un año intenso de trabajo, separaciones y amor.